Yo, 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 virtuoso. ¡Márenme, familia! ¡Llewisa! ¡Alba! ¡Ah! ¡Yeah! ¡Ah! ¡Brr! ¡Ah! ¡Quiero volveré que se preparen! Usted me metieron el pie porque conmigo no salen. Usted me metieron el pie porque conmigo no salen. Actúa, 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 actúa si no quieres que te bajen. Actúa, 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 actúa si no quieres que te bajen. Cuando te toque caer no habrá forma que te pare. Cuando te toque caer no habrá forma que te pare. ¡ pół breakfast! Tengo peines. Tengo mil freda, otro rabey work. 木 undätten będ eco this how check. Me paren cuenta las pacas. ¡Ah! Demuso las tetas! Ahor eles chem ... El trago estrakas. Siempre calle territa como el chubaca, hijo de mundo con chacalaja, te rellena el tiro como una maraca. Ellos me he golpeado, pero mi flon destaca. Y soy como Maya en el basquet, con que le pique eso que se rasque. Vuelve, yo tu no erratica el masque, no hay un flow que vivo él si se aplique. Y aquí siempre estoy como del amor sol, cojo si aquí la mitad es pa'l mor, yo se muerto abarco como el sol. No cualquier da un huejo aventador. Yo no me voy a creer que esto cabrón y me lo mames. Si ustedes no estaban ayer, hoy que estoy bien, no me llamen. Yo no me voy a caer que esto cabrón y me lo mames. Si ustedes no estaban ayer, hoy que estoy bien, no me llamen. Quisieron verme caer, más que uno de ellos lo sabe. Ayer me quisieron goer, pero hoy veré que se preparen. Ustedes me metieron el pie porque conmigo no salen. Ustedes me metieron el pie porque conmigo no salen. Actúa, 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 actúa si no quieres que te bajen. Actúa, 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 actúa si no quieres que te bajen. Cuando te toque caer, no habrá forma que te pares. Cuando te toque caer, no habrá forma que te pares. Yo me levanté, yo me superé y al que no me creyó, la boca le cerré. Pa' que pa' lo mío y míralo lo crees, sí, y míralo lo crees. Ser millonera como San Ortega, no es P5, ustedes están en cega. No te daré, estamos en la brega. Capita, por ti no te hablo, yo me gas. Yo soy la vela que tiene tumbao. Oye, hijo, ya tú estás confirmado. Muchos lo intentaron y no lo has logrado. No me cuide, soy un beso pesao. Me junté con listo, vos voy al reo, que en la jaula lo digo. Le contigo poco, no muevas la palma, que se calle el coco. Brindo fuerza envidiable que hay bola en coco. Convisto y moro todo lo que yo toco. Tire mala vibra, no me desenfoco. La fama ya no dijo que falta poco. Cualquier momento es lo que a mí me coloco. Elisani, bríncame la quickie, me hacemos tragar el piccolo. Dímelo, hijo, me estás escuchando un par de delitos. Esta gente no entiende que la música es como un vicio. En bandera parece que nunca me quito. ¿Qué pasó, mi herma? Tú de bocón, abrindo la boca. Mientras tú revistas, me abres las piernas. Se vuelve más tierna. No me pongo un condón pa' que pruebe mi esperma. Me quisieron apagar la luz y saber que lo puse la interna. Yo soy como el oso que sale a comerle el culo del perrito de invernas. Me metieron el tele pa' que pon la pierna. Vente por que aquí nadie se enferma. Huele, ven hijo, cabrón, no te duerma. Quisieron verme caer, más uno de ellos lo sabe. Ayer me quisieron joder, pero hoy veré que se preparen. Ustedes me metieron el pie porque conmigo no salen. Ustedes me metieron el pie porque conmigo no salen. Actúa, 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 actúa si no quieres que te bajen. Actúa, actúa, actúa si no quieres que te bajen. Cuando te toque caer, no habrá forma que te pares. Cuando te toque caer, no habrá forma que te pares. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video